El informe sobre el nivel de pobreza en El Salvador fue revelado este martes por la Secretaría Técnica de la Presidencia y por el Ministerio de Economía, y según la encuesta de hogares de propósitos múltiples desde el año 2008 hasta octubre de 2013, la pobreza total rural y urbana ha disminuido. La pobreza extrema, por ejemplo, en el 2012 fue 8.9, era 8.9%, ahora en este año es 7.2%. Insisto, comparado con el 2008 representa una disminución de 5.3%. La pobreza relativa, que es aquella pobreza, es aquel indicador que mide aquellos hogares que les alcanza para cubrir la alimentación, pero no para el resto de necesidades, por eso se llama relativa, a octubre de 2013 es de 21.8 y el 2012 fue de 25.6. En la administración del presidente Funes, la pobreza total se redujo en un 11.1%. Que la pobreza nacional, la pobreza total en el país, estaría bajando del 40% que estaba en el año 2008 al 28.9% que es el dato a octubre de 2013. Son varios factores los que han contribuido a que la familia salvadoreña de extrema pobreza mejore su calidad de vida y su poder adquisitivo. Cuando ellos reciben un paquete escolar, reciben zapatos y reciben un uniforme, ellos ese dinero que antes lo compraban, ese ya se lo ahorran y por tanto su poder adquisitivo mejora. Pero también la canasta básica familiar ha registrado una disminución. Que la canasta básica alimentaria rural en enero de este año tenía 126 dólares con 93 centavos y cerró diciembre con 123 dólares 43 centavos. Y la canasta básica urbana estaba en enero en 173 dólares con 28 centavos y cerró con 174 dólares con 17 centavos. Por otra parte, el empleo ha registrado un incremento tomando como base las cotizaciones en el Seguro Social. En el presente quinquenio se registran 113 mil empleos, superando las cifras de los gobiernos anteriores, entre ellos la gestión de Francisco Flores, que generó 10.400 empleos en cinco años, mientras que en el gobierno de Armando Calderón Sol fueron 78 mil empleos nuevos.